¡Hoy en Cuenta Final! ¡Tarque voy a alcanzar! ¡Nuevo miedo desbloqueado! ¡Cruzar el paso inferior peatonal en Eucedio Ayala! ¡Chipa, chipa, chipa! ¡Suspenden banquete del MAC! ¡Planteó licitar almuerzos de 200 mil por persona! ¡Les sobran 200 mil! ¡Alguien puede pensar en las gallinas! ¡Vecinos de Capianteo! ¡Están hartos! ¡Del Palle! ¡Yachapona Morima! ¡Eh, profesor! ¡Arientina! ¡Yachapona Morima! ¡De Báldase! ¡Puerca! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¡Bienvenidos a Cuenta Final! ¡Hoy mitad de semana! ¡Prácticamente ya cerrando la semana para Cuenta Final! ¿Y ustedes se imaginarán con este cambio de clima que se está anunciando para las próximas horas? También nosotros nos preparamos para el frío. Una que no sé si va a aparecer en estos próximos días es nuestra compañera Carmiña Massi porque está medio desaparecida. ¿Qué le importa, Gustavo? Carmiña, espera, estoy hablando aún, si me permitís, por favor. ¿Qué le importa? Para señalar, como diría el amigo Erico González. Saludos para Erico. Saludos para Erico y saludos también para Carmiña. Pronta recuperación. Le esperamos el día de mañana, por supuesto. ¿Cómo estás, Pedro Farinha? Muy bien, aquí un privilegio estar con la nueva figura de Gen. Ya no saluda como antes, pero saluda que es lo importante por el momento. Más de cinco programas al aire. Sí. Así que ni José Ayala en su momento tuvo tantos programas. Cinco programas al día, al día. Porque hoy ya estuvo, creo que recorriendo desde Tertulias Urbanas a la madrugada hasta ahora Cuenta Final Versión Televisión. ¿Cómo está, Sara Ayala? ¡Aplaudo para Sara! ¡Salud! ¡Qué sensibles que son! ¡Ay, no, pero eso no le dice a Julián Croco! ¡No, no! ¡No, por favor, Julián! ¡Qué barba! ¡Aguante, Julián! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué grito? No, ve acá, está gritando. Yo escuché un grito acá. ¿Qué le dijeron? ¡Saludos a Julián Croco! ¡Saludos a Julián Croco! ¡Dios mío! ¡Pasa que Julián acá está veloce! Por favor, está bien. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal, Gustavo? Una vez más le mandamos un saludo a Carmiña. Esperemos que se recupere muy pronto. ¿Por dónde andás, Carmiña? Bueno, no sé si nos vamos a recuperar porque el frío... Yo creo que ella me duele la garganta. Yo estoy ya con medio... Mañana creo yo que no voy a poder venir. Sí, de todos modos, si va a estar Sara con ustedes... Yo también creo que mañana no voy a poder... Mañana hacen Eduardo Aguilera y Sara Ayala, por ser jueves. Así es que... Para promocionar. Ya que van a querer agarrar todo con duro de calle. Pueden hacer humedad también. ¡Humedad, dijiste! ¿Humedad te dijo? ¿Qué dijiste? Yo no dije nada. Ahí están la gente de afuera, lo que hablan. Mañana va a estar con ustedes Sara con Eduardo Aguilera en este espacio. Ya les adelanto, le aviso también a Product Count y a Direct Count. ¿Esto es real? Es real, sí, sí, sí. Ya está. Acá ya se cayó todo. Se está cayendo todo acá. Alguien se congeló. No toman en serio este programa a sus conductores. Bueno, Pedro tampoco va a venir a poner a Seballano. Sí, duro de callar. Por Mahona es el mejor imitador de Seballano. Necesitamos imitadores y también la mañana están necesitando imitadores. Por Mahona. Y bueno, está bien. Vamos a arrancar con los temas porque hoy sí que fue un día bastante movido. Mentira, no pasó nada. Pero vamos, por favor, a la zona sin filtro. Zona sin filtro. Trabajen, chicos. Dinamismo. Onda. Palmas, palmas. ¿Qué sé yo? Nuevo miedo desbloqueado. Cruzar el paso inferior peatonal en Eusebio Ayala. Hoy al fin de garantizar la seguridad vial, el MOPC habilitó un paso de 32 metros. Pero, ¿por qué no hicieron un paso superior? Porque pensaron en la chipera, chipa, chipa y sus canastos. Entonces, alguien puede pensar en las chiperas, por favor. Y también, pensando en la distancia, aunque lleve menos tiempo cruzar por abajo, uno no sabe lo que podría esperar en el túnel. Imagínense, un demente, un chorro o alguna parejita ahí, ¿eh? Sí. Así que, gente, decidan bien por dónde van a ir. Decidan bien si pasan o no por el túnel. Bueno, y estamos en condiciones desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de demostrar al mundo entero cuál es el resultado de las clases virtuales de arquitectura e ingeniería. Porque esto que estamos viendo, si bien es cierto, tiene un bonito diseño, no sé si en la práctica va a ser útil. ¿Y por qué digo esto? Con la mejor de las ondas. ¡Qué buena onda! No quiero ser mala onda y les aclaro ya desde un inicio. ¡Energía positiva! Porque en este lugar, pónganme imágenes, por favor, a lo que voy a comentar, para la gente que no vio todavía estas fotos. Para señalar. De cómo va a ser el túnel, por dónde va a circular la gente para cruzar la ruta. Yo ya estoy viendo todo. Que en primer lugar van a robar los foquitos seguramente que hay dentro del túnel, que ustedes están viendo ahí. En segundo lugar, no va a faltar el que baje para orinar, porque piensa que ese lugar es un migitorio. ¿Cómo se dice? Migitorio. Migitorio. Tu migitorio. Cinco. ¡Otro! No va a desaparecer seguramente la posibilidad de que alguien vaya solamente para robar a la gente que pretenda cruzar por este sitio. ¡Alta Chanta! Hablando en serio, es una solución que Obras Públicas vio a una necesidad que se está teniendo de lugares por donde la gente va a cruzar, en la zona de Eusebio Ayala, tras la muerte de una señora trabajadora que se dedicaba al rubro de las chiperías. Y también la muerte de una estudiante de días atrás, que lamentablemente ocurrió por falta de lugares por donde cruzar justamente. Espero que, al tratarse de una empresa privada, la encargada justamente de esta ruta internacional y de la concesión, haya vigilancia. Aunque coloquen cámaras, si es posible también que cada cierto tiempo vaya apareciendo alguien para controlar si todo esto está funcionando de buena forma. Lo mejor es evitar, por supuesto, que haya robos y evitar también que la gente vaya a hacer cosas indebidas dentro de este túnel. Lamentablemente hay que empezar a concienciar a la gente también de que estos lugares, así como existen en otros países, sirven y bastante para que la gente pueda cruzar sin ningún tipo de peligro. Sara, contigo. ¿Qué difícil es realmente en Paraguay poder tener buenas normas? Y también que haya infraestructura realmente que sea acorde a la comunidad, al lugar en donde uno vive, Eusebio Ayala, para que pueda realmente ser amigable. Ese lugar realmente es peligroso, pero este puente yo no sé si es que va a solucionar realmente el problema a la hora de cruzar. Porque realmente cruzar la ruta es sumamente complicado, pero ese túnel va a cargar millones, va a ser un aguantadero, eso es lo que va a ser. Lo mismo pasa con el paso peatonal que hay frente a la UNA, a la Universidad Nacional en San Lorenzo. Es un aguantadero, solamente es para basura, para ir a orinar, para hacer pipí, para hacer todas las necesidades, pero al final no hay un mantenimiento. Esto quiero saber hasta cuándo dura de esa forma limpia, bien pintadita. Bueno, todavía no se pintó, pero cuando se pinte, no creo que se pinte. ¡Píntame! Va a haber grafiti, va a hacer una reunión ahí para la gente, para el Chespi, para que estén ahí. Y de por ahí te asaltan. Me ayuda nomás. Es un túnel así, desafiando a la vida hasta llegar al otro lado. Realmente, para la comunidad no sé si va a ser beneficioso, Gustavo. ¿Qué pensás? Bueno, hay una serie de memes. Yo reitero, entiendo cuál es la necesidad de la ciudadanía ahí de Eusebio Ayala, que venía manifestándose y pidiendo que se hagan pasos a desnivel para que la gente pueda cruzar. No sé si es la solución, no sé si lo van a utilizar, pero la cantidad de memes que hubo... Tenemos imágenes de eso, señora directora, ¿no? Por favor. Ahí aparece uno que ya está robando. ¿El ladrón de focos? Que nos va a faltar, por supuesto. ¡Papucho! SSP. Y claro. SSP, ahí está Tandino. La barra de hoy del cruce reporteño. Ahí se fue Cardiña. Espero que no se inunde así como esto. ¿Se va a inundar eso? No, 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 pero tiene forma. La alcantarilla. Se va a robar también. Ahí está Edu. Tiene un sistema de desagüe. Ahí está el alcantarillado. Ay, mira, Eduardo Aguilera. Ahí apareció con su arma. Ahí está, ahí está nuestra productora. ¿Puedo decir que esta es Ruth? No, no. Ella es casi una santa, claro. Claro. Bueno, así es que mucha fuerza a la gente de Horas Públicas. Qué mucho que digo esto que hablar, eh. Yo reitero nomás, ya que hay una empresa privada que está teniendo la concesión de la ruta, yo espero que ellos sean los que se encarguen de mantener este paso a desnivel y que no sea Horas Públicas, porque si no... No, y si es la concesión, tiene que encargarse la empresa, definitivamente. Espero que sí, porque si es el Estado paraguayo, estamos fritos. Y sí. Pero esto dentro de unos meses, nomás ya ella va a ver quién se instale. No seas mala onda, por favor. Estamos fritos y empanadas. Vamos, por favor, al siguiente tema. Al tema dos. Así, así. Suspenden banquete del MAG. Planeo licitar almuerzos de 200 mil por persona. Como si no faltaran los escándalos de procesos licitatorios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó un llamado para contratar servicios gastronómicos y eventos ceremoniales, los cuales incluyen un almuerzo de más de 200 mil guaraníes. ¿Qué será que tendrá ese plato, Ami? No lo vamos a saber, porque debido a las publicaciones, el MAG finalmente decidió suspender la convocatoria. Vamos a comer nomás lomito. La carne de exportación que estaba en esta licitación es para hacerte agua a la boca. Carne de exportación. Podría ser para asar a la parrilla o a la estaca. A la estaca, qué rico. Costilla, vacío, rabadilla, tapa cuadril y pollo. Con calidad, tipo de exportación de 500 gramos. 500. Y como mínimo por porción, también están incluidos embutidos chorizo picante de viena, morcilla, besitos, parrillero, 200 gramos. También sopa paraguaya y chipahuasú. Más chorizos. Todo esto era el banquete que el MAG iba a ofrecer en un evento ceremonial. No sabemos para quién, seguro para los productores, para los campesinos, para los ganaderos, no sabemos. Pero un lindo evento, iban a ser con toda esta festichola, no sé, un gran almuerzo, también había desayunos. Pero finalmente esto se levantó, vamos a ver qué pasa. Ahora sí vuelven a ajustar un poco los numeritos o si es que vuelven a llamar si realmente era necesario este evento. Porque el contrato era plurianual, o sea, que podía extenderse en los años. Plurianual, así decía. Y por varios años podría extenderse, o sea, que cada año podría haber un evento ceremonial con este banquete. Un azadacho de primer nivel que iba a dar el MAG. 600 millones guaraníes era la licitación que estaban haciendo. Con maestro de ceremonia. Así mismo, seguro. Y me contrataron a mí, suspendieron todo. Sí. Perdite todo, perdito. Así fue, Gustavo. Así fue. Bueno, directa y literalmente el diario La Nación y la señora Rosana Escobar le acaban de escupir en el asado a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que estaban muy felices porque se iba a contratar este servicio de catering, no de caterina. Chamorro. No, 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 no. Estoy hablando de servicio gastronómico. Y, ¿cómo era que le llamaban? Ceremonial. Ceremonial, exacto. Con maestro de ceremonia. Claro, no, espero que no sea con maestro de ceremonia porque alguien como vos iba a ir a robar. Hablando en serio, 600 millones de guaraníes en tiempos en donde supuestamente, según la presidencia de la República, a través de un decreto se había evitado que se realicen gastos superfluos y, por sobre todo, servicios de gastronomía durante todo este tiempo de pandemia. Hay que recordarle a la gente del estado paraguayo, del gobierno actual, que estamos todavía en tiempo de pandemia, por más de que ya la enfermedad ha retrocedido en cuanto a cantidad de casos y muertos. Sin embargo, el problema ahora recién estamos teniendo con el tema económico. La crisis que hay afuera es enorme. Horrible. No traten ustedes, señores, que se encargan de las contrataciones y hay que investigar quién es el jefe de la UOC que estuvo planificando esta licitación que, finalmente, según confirmaba hoy la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se decidió suspender. No estamos en tiempo para gastar este tipo de cosas, Sara. Demasiada plata. En todos los casos, si van a hacer un evento, si van a hacer un evento, Sara, como suele ocurrir en cualquier otro país del mundo, porque vos vas, como invitado, por ejemplo, a los Estados Unidos, a mí me tocó ir a varias actividades del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ay, qué choche. Espera, Ana, te voy a contar. Y nos fuimos juntos, ¿te acordás? Espera, te voy a contar. Yo quería contar. Con Vargas Peña, ¿verdad? No, con Enrique fuimos a otro país. Ahí, lo máximo que tenés, una cafetera y tenés algo para acompañar, pero nada ostentoso, así como ahora esto quieren ofrecer. No, pero esta carne de exportación, hasta yo me quiero ir a ese evento, lástima que se suspendió. Pero no podés estar gastando este tipo, esta cantidad de dinero ahora mismo en tiempos de crisis. Yo no más digo. Pero esto no era para gastar, Gustavo. No. Esto se armó, no existe este evento, es mentira. Para decirnos más a la gente. No existe. No creo que exista. 201.000 guaraníes era el gasto que se iba a tener por plato de comida. Plato. 30.000 guaraníes por... ¿Galleta? No, 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 por café. Ah, 52.000 en desayuno. Café negro. Batido. Porque, no sé quién, se iban a vender un termo con cada litro de café, parece. Y no, es así. ¿Y qué tenés contra el que sea negro? Aparte de eso, 35.000 guaraníes es el litro de leche. De leche. Leche, leche. ¿Qué pasa a esta gente? ¿En serio? ¿Ustedes están todos locos? Sí, es más caro. Ya, es el polmo realmente. ¿Quién le pasó los datos de los precios? Lo que quiero saber. ¿A quién iba dirigida esta licitación? Lo que yo quiero saber. Lamentablemente no vamos a poder saber cuál es, o cuál iba a ser el resultado de esta licitación por culpa de Rosana Escobar. Dice que hay proveedores ahí, los que estaban pescando también estaban personas. Y, pero claro, en tiempos electorales hay que hacer negocios. Negocios de este tipo, por supuesto. Vamos al siguiente tema, por favor. Tema 3, zonas sin filtro. ¿Alguien puede pensar en las gallinas? Vecinos de Capiatá están hartos de los payé. Hay ciertos rituales para atraer a esa persona que te gusta, o ritos para castigar. A ese que no te cae bien, como por ejemplo el payé. Pero sea como fuese, siempre son las gallinas las que terminan sacrificándose por amor u odio. Esas pobres aves cuyas plumas y nada tienen que ver. Por eso los vecinos del barrio Cacupemí de Capiatá ya reclaman una solución a las autoridades. Bueno, y como estaban viendo en esta última imagen, Soledad tenía que separarse de Darío. Porque para eso era el payé, el último que tiraron ahí en el barrio de Capiatá, ¿verdad? Capiatá. Qué gente enferma realmente la que recurre a este tipo de cosas, ¿verdad? Primeramente a creer que una matanza de este tipo de animales puede ayudar a separar a alguien. Que existe la magia negra y ese tipo de cosas seguramente va a existir. Pero llegar a este tipo de extremos, de querer a través de la magia, la magia negra, conseguir algo con otra persona, hay que quererse un poquitito más, ¿verdad? Si una relación no funciona, y siempre lo decimos en este espacio, si no funciona una relación, ábranse. No busquen a través de la fuerza tener a otra persona a su lado. Así, ábranse. Porque puede ocurrir ese tipo de cosas, ¿verdad? Tienen que recurrir a supuestos magos. Acá Pedro, por ejemplo, tiene también un programa de esoterismo. Ah, sí, sí. Donde engañan a la gente. Pero no recurran a ese tipo de cosas. Terminen bien nomás. Terminen bien y déjense nomás. Y otra cosa, realmente, ¿qué culpa tienen las gallinas? ¿Qué culpa tienen los gatos? ¿Qué culpa tienen los sapos? ¿Qué culpa tiene Falma Gould, realmente, en el problema amoroso que ustedes tienen? ¡Amoroso! Quiénanse un poquitito más. En todo caso, podemos hacer una magia un poco más inclusiva y utilizamos una gallina de plástico. Gustavo. No sé, ¿por qué las gallinas tienen que correr este riesgo? Por ello decapiatá, pues. Ya es el minuto, señora directora. Sí, de acá, de Saru, que decapiatá. Adelante, por favor. Que decapiatá, justamente, haces lo de lleno. Yo no soy decapiatá, pero bueno. Bueno, ¿tenés gallina? ¿Tenés gallina? Ay, mi familia tiene. Y vende, ahí está. Y sí, pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay una infinidad de nombres que están ahí. Vimos nomás uno de soledad que era para Darío. Yo pensé que pasivo era, ¿pueden entender? ¿Pasivo? ¿Pasivo? Pero después hay una letra, hay una lista así larga. ¿Tenés la imagen, Oscar? No sé, sí. Sí, pasivo. Una lista larga, los nombres. Pobre gente. Gente joven. ¿Verdad? ¿Y cuánto se gasta en esto? Porque esto se gasta muchísimo. Te joden, encima le matan a gallinas. Después tirado por ahí. Los animales se van a buscar otros animales. Y genera todo un caos. Y las gallinas son las principales víctimas de esto. Víctimas. Pero basta. Para mí es una ridiculez. No lo hagan más. ¿Cuál es el chiste? Te están jodiendo. Te están robando plata. Te roban plata. No vas a recuperar el amor de nadie con una gallina. Con una pata de gallina. ¿Eh? Pluma de gallina. Uña de gato. ¿Cuál es la otra cosa? Pluma de cuervo. No sé qué cosa malo que pide. El pelo del gato. Ahí está. Ojo de murciélago. Pata de sapo. Pata de serpiente. Basta. Basta. En serio. Y él se te lo rompió. Basta. Por favor. Basta. Y bueno. Muy bien, Sara. Así es que déjenle a las gallinas en paz. Sí. Así como los chanchitos también cuando es el día del Curejara. No sé qué. Que no sepa qué. Mira esa lista. Ese vendió la mamá de Saru. Katherine dice. No se entiende. Y Araldino González parece que es. Y hace una lista ahí del mismo nombre. Y la pluma ahí. Pero qué gente enferma. No, qué rojo. Realmente qué. ¿Cuánto pagan? Lo que quiero saber. Para la comunidad. Seguro que de 500 mil a 1 millones. ¿Viste qué voy a hacer? No sé. No sé. No sé cuánto va a pagar. Pero para la comunidad en sí. Para los vecinos que tienen que soportar este tipo de cosas. Qué. Qué de terror. Realmente. Y en todo caso yo le diría a los vecinos. Por favor pongan cámara de circuito cerrado. Y graben a las personas. Escóndanle a su gallina. Se van a tirar desde autos. A un lugar así. Donde supuestamente tienen que hacer los rituales. No entiendo yo estas cosas. Pero. Qué loco. Locura total lo que está pasando en Capiatá. Así es que señores de Capiatá. Cuiden a sus gallinas. Cuiden a sus chanchos. No sean más así en Capiatá. Me hace pasar vergüenza. Es por qué Gustavo habló mal del café negro. Y la magia negra. ¿Qué tiene contra color negro? Usted no debería de indignarse con esas cosas. Porque usted es siempre. Anda muy fascista. Usted es siempre blanca, ¿no? Vamos en mi visa. Un corte y ya estamos seguidas con más. Vamos. No se le escuchó nada a nuestro locutor. Sandino volvió. Ya lo liberaron. Ya dejó a la gente del Lido libre para que no cante más. Muchas gracias por las 10 empanadas que me hicieron. Bueno, muchas gracias. Ayer se inauguró el nuevo local del Lido. Saludo a los amigos ahí. Que Sandino se fue y le quitó el micrófono y la guitarra. A Juan Cancio. A Juan Cancio Barreto. Y él empezó a cantar, ¿verdad? No pasen los... ¿Eh? Viste que soy mi diosa. Mira, qué polémica. Hasta ahí no era así antes. Ella, el Eduardo. Sí, no, Eduardo. Hola, hola. Si no, Eduardo no quiere lo que nadie haga. Dios mío. Y eso es lo importante. Bueno. Vamos al ping pong, por favor, porque hay otras novedades para compartir. Vamos al ping pong. Sí, cuenta final. Ping pong, cuenta final. Tema uno. Preocupan proyecciones sobre incendios forestales para este año. ¿Qué queremos, eh? Bueno, iba ahí la pronóstico. Se habla de sequía. Se escogerá. Se habla de calor. Se habla de posibilidades de que quedemos sin agua, según la SAP. Y está esto otro también. Incendios forestales. Así es que, a prepararse. No quemen que es su basura, porque eso incentiva más a estos incendios. Por favor, no quemen que es su basura, señor, señora. No se quema la basura. ¿Y por qué si no pasa el recolector acá? Por favor, no me importa. No quemen. ¿Qué voy a hacer con la basura que viene acá, mi hija, porque salió en la tele y la basura y el recolector? Es cierto. También eso es cierto. Y que pasen los recolectores y que pasen desde la municipalidad. Pero no se quema la basura. Doña Petrona, si usted quema basura, se está perjudicando a sí misma, porque también eso trae consigo problemas respiratorios posteriormente. Sí, acá la garganta te pica. Hasta los 90 años, y Dios mío, mamá, y todo el día quemaba su basura más canada. Y por su culpa, lo que estamos pasando ahora es eso. ¿Y cómo se murió? Por la culpa de tu mamá. Bueno, ya está, tema 2. Siguiente tema, por favor. Diputados no pudieron sesionar por falta de quórum. El cuarto, ¿qué cuartos? Dios mío, ¿cuántas veces más vamos a tener sesiones? 6, 7, 8, 9, 10, posible. Júntenos votos, ya suspendan bien nomás, ya, porque ¿para qué lo hacen? Alárganme. Bueno, y hoy en el circo de la Cámara de Diputados estuvieron tratando de analizar temas que venían pendientes desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Finalmente, el próximo lunes, van a tocar nuevamente el tema de juicio político a la fiscal general Sandra Quiñones, y espero, Sara, que ya sea la última vez. Esperemos que sea la última vez, porque yo no sé, para mí que va a alargar. No tienen los votos, ya están alargando. Y salen un poco, porque cuando consiguen, primero los votos hacen, después primó la sesión, después no sé qué, después se pelean, después hacen remera. Tienen que a esa pobre señora trabajar ya, ya no tienen los votos tampoco. Después hacen remera, después hablan los mismos. Dios. O sea, que ya me cansé de este tema. No, te cansas, encima era un tema así delicado. Yo creo que voy a hacer lo mismo que Carmina, mañana no voy a aparecer más, Ludo, porque ella también ya se cansó, se cansó de Pedro, se cansó de mí, se cansó del canal, se cansó de todo. Mostrán a vos tu cara, Saru, cómo se hincha, mostrán a vos. ¿Cómo se hincha tu cara, a verla? No, a mí me salen otras cosas. Ah, ahí está, ese de embarazo. ¡Ah! Dios mío. ¿A qué es lo que nos podemos dedicar, Sara, ya que vamos a dejar el periodismo? No sé, yo creo que vos tenés un nuevo... Lo del TikTok, yo estoy probando, vamos a ver si es que mis bailes funcionan. Probele, doctor. Lo del OnlyFans Cristiano. Sí, sí, sí. Yo me voy a dedicar a OnlyFans. Hasta ahora no. El señor Marcelo Tolse estamos haciendo ya... Hice mi cuenta de OnlyFans Cristiano y hasta ahora no tengo ningún seguidor. ¿Son los cristianos? Claro, porque va a ser desnudo cristiano. Cristiano Ronaldo. Un desnudo santo. Sí, sí, sí. Un desnudo permitido por Dios. Pensada en la blanca. Ah, pero ¿y cómo es eso? Y no sé. ¿Cómo Dios te trajo al mundo? Y claro, por eso mismo. ¡Ah! Lleno de placenta. Muy bien, muy bien. Sara, muy bien pensado. Lleno de placenta. Bueno, así es que si quieren agregar, me agreguen menos más al OnlyFans. Muy bien. Nuevo ídolo, ahora me quiero. Y... ¿Por qué nuevo ídolo? Eh, no sé. O si no puedo cantar, ya que Sandino canta. ¡Hola! Ya que hay un... ¡Hola, hola, hola! Bad Bunny. Hoy estaba con Sara en el maquillaje. Yo no me maquillo. Ah, perdón. No me maquillo. Segundo recapado, va para... Estaba viendo, en Tropical, le estaban pasando la música de un tal Bad Bunny. Que por todos lados le escucha el tal Bad Bunny, pero nunca... ¿Cómo canta? Saludan a ti. ¿Ale, Gustavo? ¿Cómo es? Esto tiene algún retraso... ¡No! Un VIP, un VIP. Ahí está, Saru sí tiene. Yo me acuerdo, en mi época había un cantante que era Sean Paul, que cantaba Seanapola. Seanapola. No, es difícil. Sí, hace nomás. No, no, es nada difícil lo que canta. ¿Cómo es Bad Bunny? Quiero hacer pipí, quiero hacer pipí. Le veo a Saru por la mañana, le veo a Saru por la tarde y la noche. Encima me dicen acá las chicas... Ay, no, pero él es muy inclusivo. La vez pasada llegó alguien con lenguaje de seña. Y una de las músicas que dice Bad Bunny... Me gusta cuando te chupo... ¿Y cómo hace eso el lenguaje de seña? ¿Se hace un poco? No, 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 no. Yo no quiero hacer. Pero, ¿cómo haría, por ejemplo, el lenguaje de seña de eso? Un VIP, un VIP. No sé, no sé. Esto es lo que cantó el muchachito este también, que no está viendo, ¿verdad? ¿Eh? El del otro canal. Porque él se fue a un pobre indígena que estaba trabajando ahí y a decirle... Sí, este era. Este era. Y esta es la música que promueve la juventud. Es Saru. Yo quiero saber cómo te sale a vos ser... Pero es fácil, fíjate. Gustavo el Conejito. ¡Veame la tonta! ¡Eh, chulera! ¡Veame la tonta! Gustavo el Conejito. ¡Veame la tonta! Le falta a Dios. Le falta a Dios. ¡Facilísimo! Bueno, con esto yo me despido. Cambienlo de iglesia, ya está. ¡Me voy a cantar! ¡Veame la tonta! ¡Veame la tonta! Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón.